Estoy preocupada por mi madre. Tienes que tener paciencia con ella. Sí. No sé. Es que me da la sensación que es como si se estuviera enterrando en vida. No hace más que rezar y apenas duerme. Sí. La muerte de tu padre ha sido durísima para ella. Lo sé. Pero el tiempo pasa y hay que hacerte tripas, corazón. ¿No es tan fácil? Claro que no es fácil. Claro que no es fácil. A la pobre se le ha venido el mundo encima. Primero con lo de mi padre. Y ahora con lo de Rodrigo. ¿Tú cómo estás? ¿Yo? Bueno. Ahí estoy. Capeando el temporal. Si tú me contó que ayer te desmayaste. No, sí, pero... Nada, fue un mareo sin importancia. Rodrigo está peor, ¿verdad? Hay veces que está normal. Pero hay otra... Empieza a actuar sin sentido. Sabía que no me equivocaba contigo. No empieces, Lucas. Necesitamos gente como tú, con capacidad de organización. Y no me estoy refiriendo precisamente para la fábrica. Ya te he dicho lo que pienso de eso. Esta tarde hay una reunión en un cinde en Tetuán. Está cerrada por reformarse a las 6 y media en aquella almanza. No deberías ir dándole esos datos a cualquiera. ¿Quién te dice que yo no soy un chivato? Te estás poniendo en riesgo a muchos compañeros, Lucas. ¿Lo ves? Compañeros. Eres uno de los nuestros, no puedes negarlo. Los aliados están ganando la guerra. Es el momento de reorganizarnos, Antonio. ¿Necesitas contarme algo, hijo? Pues sí, padre. Precisamente eso que usted ha dicho. Que no sé si voy a saber estar a la altura. ¿Pero cómo no vas a saber estar a la altura? ¿Por qué lo dudas? Porque yo no soy como mi padre. Como Rodrigo. Ya comprendo. No, padre. Usted no comprende. No te dejes abrumar por la responsabilidad. No vas a estar solo. Me tienes a mí. Tienes a tu hermana, a Consuelo. Entre todos, vamos a sacarte de este bache. Tú eres un buen cristiano, osito. Y si sigues siendo fiel a los principios que te inculcaron tus padres, todo irá perfectamente. Y si un día no sabes qué camino tomar, pide al Señor que te ilumine. Él nunca abandona a sus hijos. De nuevo traigo buenísimas noticias. ¿Sí? Nuestro catálogo está causando verdadero furor. Sí, a este paso vamos a tener que organizar una subasta. Si salen compradores de hasta debajo de las piedras. Que yo sepa, debajo de las piedras solamente hay serpientes, alacranes. Ah, y razas inmundas como tú. Pero bueno, Auralia, ¿qué pasa ahora? ¿Has vuelto a darle crédito a los infundios de tu marido? Eres un deshonesto, Arturito. Te has aprovechado de mi fidelidad al rey para llenarte los bolsillos. Eso no es cierto, Eulalia. ¡Eso es verdad! No, mira, otra vez no, Eulalia. No me hace ninguna gracia esa costumbre tuya de querer resolverlo todo a bofetadas. Suéltame inmediatamente. Mentiroso que mientes más que hablas. Mira, yo no sé lo que te han contado ahora. Pero te vuelves a equivocar conmigo, de verdad. Así, ¿eh? Bueno. Entonces cuéntame. ¿Con quién has comido ayer? ¿Ayer? Sí, ayer. En un restaurante, sí. ¿Pero con quién? Mira, Eulalia, no sé lo que te han contado. Pero seguro que es un malentendido. Comí con una amiga, es cierto. Seguro que alguien debió vernos y te ha venido con el cuento. Pero no es lo que te imaginas. ¿Imaginarme? No. Lo vi yo con mis propios ojos. Vi cómo la besabas. Vi cómo abrazabas a una niñita que podría ser tu hija. Pobre Arturo. Eres como todos los demás. Un viejo verde. A mí no me ha abandonado nadie, imbécil. Y a ti nadie te ha dado vela en este entierro. El niño está a punto de volver del colegio. No quiero que presencie este espectáculo. Quiero que te largues de aquí inmediatamente. Fuera de mi vista. No le hagas caso, Andrea, por favor. Ya te advertí en su día qué tipo de persona era. Pero tú estás diciendo que yo soy un tipo de persona. ¿Y tú qué tipo de persona eres? Sin vergüenza. Que me las has hecho de todos los colores. Un chulo y un viva la virgen. Eso es lo que tú eres. Mejor chulo y viva la virgen. ¡Qué ladrón! Es que parece que no te sientes muy cómodo con las chicas. Que vienen tantos comentarios. Bueno, no te enfades. No me enfado. Así me besa mi hermana. Si no, es que beso como una chica. No, bobo. Pero es que los chicos y las chicas no se besan así. Se besan como en el cine. Ya, era solo un primer paso. Ah. Bueno, ¿ahora qué pasa? Que me haces cosquillas. Como en el cine, ¿no? ¿Qué haces? No es lo que querías. Pero no seas bruto. ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué ha sido esta vez? Pues no lo sé. Ni me importa. Lo de siempre, me imagino. Van a tener que empezar a comportarse como personas civilizadas. Sí. Sí. Como tú y como yo. No me apetece discutir. Mario. Tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Me voy a casa de mi madre. ¿Cómo dices? Que me voy a casa de mi madre. Lo está pasando mal y mi sitio está a su lugar. Tu sitio está aquí. Para eso soy tu marido. Pues ven conmigo. A mí no me importa. Yo solamente quiero estar con mi madre en estos momentos. No, Andrea. No pongas a tu madre como excusa. Es lo mismo que hiciste con tu padre cuando estaba en el hospital. Yo sé de quién quieres estar cerca. Esto no tiene nada que ver con Antonio. El niño y yo nos vamos con mi madre. Así que tú, haz lo que quieras. Ese no era el trato, Andrea. El trato era comportarnos como un matrimonio ideal de cara a la galería. Así que no creo que a nadie le extrañe que yo quiera estar con mi madre en estos momentos. No te lo pienso permitir. ¿Ha pasado algo? Dímelo tú. No sé a qué te refieres. Sito, ¿por qué no confías en mí? ¿No te he dicho un montón de veces que a mí puedes contarme cualquier cosa? No ha pasado nada. Sé lo que ha pasado en el parque con esa chica. ¿Quién te lo ha dicho? Su madre ha llamado a la tuya por teléfono y... ¿Qué te ha contado? Eso es lo que quiero que me cuentes, Sito. Quiero que me lo cuentes tú. Pues no sé, estábamos en un banco de un parque y ella me empezó a decir cosas de los besos de las películas y... ¿Ella te pidió que le besaras? Sí, creo que sí. ¿Y tú qué hiciste? Pues no sé, Consuelo, no lo sé. Ella empezó a gritarme y a decirme que la soltara y que... Tranquilo, tranquilo, Sito, tranquilo. No pasa nada. ¿Y a veces qué? Bueno. Que queremos tanto a alguien que no podemos controlarnos. Pero no nos podemos dejar arrastrar por nuestros instintos, Sito. Lo comprendes, ¿verdad? Sí. Bien. Ya has enamorado, ¿verdad? Pero es un amor imposible. No hay amores imposibles, Sito. Nada es imposible. ¿Qué? Que está bien. Nos trasladaremos a casa de tu madre para que puedas estar cerca de ella. Muy bien. Y tienes razón. Ella te necesita. Sí, estoy de acuerdo. ¿Contenta? ¿Era eso lo que querías, no? Sí. Pues eso es lo que haremos. Miguel, tú y yo. Juntos. Esto no va a cambiar en nada las cosas. ¿Qué quieres decir? Si sigo a tu lado es porque me amenazaste con quitarme a mi hijo. Nada más. Andrea, soy tu marido. Y hago lo que hago para mantener unido este matrimonio. Y porque tú no me dejaste otra salida. Y porque es mi obligación. Y la mía es interpretar el papel de amante, esposa, delante de todo el mundo. Y eso es lo único que vas a conseguir de mí. Tienes obligaciones hacia mí. Soy tu marido. Muy bien. Tengo obligaciones con mi marido. Porque soy tu esposa, ¿verdad? Pues adelante. Pero no me pidas que te ame. ¡Suscríbete al canal!